Fefi, Fefi, el mago estaba detrás de ti, tú te quedaste de atrás porque quisiste, porque quisiste. Así que avanza, tú avanza, porque yo me voy a ir. Sí, sí, el mago está detrás de ti. Él se sacó las cartas y me dijo, sí, sí, el mago es verdad, el mago es de verdad, me puso estas cosas transparentes, no me dejes sola. Fefi, el mago está detrás de ti justo ahora, y yo creo que se llevó mi jurajo, con mi jurajo sí que no. Sí, sí, y se llevó mis bastazos, y miren la cosa de Cristal también. Ahora sí, tengo la señal de Sisi y Fefi, lo voy a dejar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y lo bastazo, dejaré una señal de ponerlos aquí con candado, porque lo que viene, es fuerte, fuerte, fuerte. Sí, 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 y mira, hay un cofre. justo hay un cofre con una llave y a ese mago yo le tengo un miedo mis bastazos mis bastazos están aquí si, si, yo le tengo miedo me voy a llevar el cofre del mago